Mirá, vení. ¡Vale, bolsillo! ¡Vale, bolsillo! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Tendo! ¡Cuarto! ¡Cuarto! ¡Vala! ¡Gana, sería mejor! ¡No, chico! ¡No, hermano! ¡Bien! ¡Sí! Trotamos, el keeping, trotamos, salta un pie, temiza, el otro, el otro, pica y frena. Trote, 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 trote. Igual, al trote. ¡Al trote! ¡Dale, dale! Pica y frena. A un pie. Eso. Se detiene allá. La posición de plancha. ¡Dale, no va! ¡Vale, no va! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, arriba, bófalo! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal!